¡Chulada del jornalado con mi delantero! ¡Con Churriado Bonitia! ¡Vamos allá hasta el rumbo de Pecario! ¡Poblito! ¡Con Churriado Bonitia nomás! ¡Con Churriado! ¡Así quería vivir ya nomás! ¡El es José Zamora! ¡Hierlo! ¡Poblito lleva un poco! ¡Allá está Francesco en ese cabecero! ¡Diretador va a hacer las vueltas! ¡Hierlo más allá está este hombre! ¡Este Toro sale! ¡Mira nomás! ¡Con Churriado Bonitia! ¡Posemos a José! ¡Allá está el hombre nomás! ¡El hombre que cumple 17 años! ¡Qué maestría! ¡Qué manera de tomar el capote! ¡Vamos a ver el desacate! ¡Cinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá está Francesco Vites! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Vamos a ver! ¡Allá está el señor Francesco Vites! ¡Váren! ¡Mira! ¡Qué maestría! ¡El Toro de Once compadre! ¡Y traigas al imperio! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Allá está la gente! ¡Churlada del jornal! ¡A el torreado Bonitia! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Allá está el rumbo de Pecario! ¡Vámonos! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Ay, emocionador! ¡Es la segunda jugada! ¡Así le abre bonito chingado! ¡José Zamora desciende la capa! ¡El lado natural! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Vámonos a los nuevos! ¡Qué chulada! ¡Ay, mamacita! ¡Qué chulada de jugada! ¡Ahí está el jefe de cuadrilla! ¡Le habla bonito! ¡Pero! ¡Rumbo se anda caliente! ¡Sí, señor! ¡Háblale, háblale, bonito ese modo! ¡Algunos lo conocen como chileo, mercado! ¡Y otros como churriado! ¡Ya nomás, qué chulada! ¡Háblale, José Benítez! ¡Háblale, bonito! ¡Así le hablan los de Guerrero y de! ¡Écheles el aplauso, chingado! ¡Écheles el aplauso! ¡Así quería vivir nada más! ¡Él es José Zamora! ¡Así le enseña el ente del caballo! ¡Chulada de Dios! ¡Qué pobreza, oiga! ¡Allá está el hombre nacido, Jalisco! ¡Eyelo, bonito, llevo un poco! ¡Allá está Ramsés con ese cabecero! ¡Viene de pura cuerda! ¡Chulada de Dios! ¡Allá le pega, le bajan las vueltas al Santo Madero! ¡Vamos a ver el bien, Rulás! ¡Te la llevas y te la vas a comer, Rulás! ¡Allá está Rulás y en la primera no hay nada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Allá está listo, mi compa! ¡Qué bonito! ¡Rulás! ¡Vamos a ver las vueltas! ¡Vamos a ver! ¡Allá está este hombre! ¡José Zamora! ¡José Zamora lo hace! ¡Pinche José Zamora lo hace ver muy facilita, papá! ¡De la una seca! ¡Allá está listo este toro, mi hermanos, bonito! ¡Allá está! ¡Este toro sale, mi hermanos! ¡Vamos a ver con la dura, José José José! ¡Vamos a ver! ¡Allá está el hombre, le cubre todo el dedo! ¡Llevole a bonito con esa hermos! ¡Que chulera José Zamora! ¡Que anda se siente, cabrón! ¡Allá está mi nombre, mi hermanos! ¡El hombre que cumple 17 años, como es fría! ¡Qué manera de tomar el capote! ¡Allá está mi compa, Rubas! ¡Esperando ya no más que a Chinara! ¡Así lo querían ver! ¡El hombre de quebrantaderos, José Benítez! ¡A lo largo de San, este campeón, le ha tomado un duque! ¡En la bacalela de Jesús! ¡Qué bonito! ¡Allá está! ¡Chulera, mi hermano de Dios! ¡Por qué no les aplaudan, chingao! ¡Esto es caribeo, tu nivel! ¡Así lo querían ver, ¿quién está y aquí lo tiene? ¡Viva más! ¡Jolito, chingao, cortito! ¡José Zamora! ¡José Zamora! ¡Se me atocan su hermano, mi hermano, chingao! ¡Allá está José Zamora! ¡Llevo! ¡El de Guerrero! ¡Chulera, mi hermano de Dios! ¡Ahorita les digo la bendición de su Sagrada Madre! ¡Llevo! ¡Chulera! ¡Allá está José Zamora! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Allá lo espera! ¡Víganlo! ¡Es el de Guerrero! ¡Es el de Pichuco! ¡Así lo querían ver! ¡Ele no mal! ¡Me corta! ¡Chulera! ¡Así están los mediadores del llano! ¡José Zamora! ¡Eres grande, chingao! ¡Ele no mal! ¡Fuera, muchachos! ¡El hombre de Tecario! ¡Ronsés, Ravites! ¡No saben el de San Jacinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ele entrego y se quita la bala! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Ahí está Ramcés Benítez! ¡Vámonos a los brazos! ¡Dudas y señor! ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Es Chulera en los San Jacinto! ¡Cuidado! ¡Allá se vean las guagas! ¡Listos, muchachos! ¡Ronsés! ¡Sóloven en mi tétano! ¡Allá se la va a poner! ¡Listo! ¡Ronsés, Ronsés, Ronsés! ¡Ronsés! ¡Ronsés! ¡A lo grande! ¡De primer nivel! ¡Fuérdame! ¡Chulera! ¡Chulera! ¡Listos, muchachos! ¡Listos, el cabezal! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el muchacho! ¡El equipo, el ejemplar y viene el de San Jacinto, Jalisco! ¡No hay nada! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Y no hay nada! ¡Les queda el largo! ¡Vámonos! ¡Listos, hombres de la nochelena! ¡Los hombres de pie! ¡Vámonos! ¡Ahí está puesto el cabezal! ¡Pero está manqueado, muchachos! ¡Está manqueado, compañeros! ¡Ahí está manqueado, vamos a ver! ¡Vamos a ver si lo acomodan! ¡Ahora sí parece ser que sí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, José! ¡José, José! ¡José! ¡No hay nada! ¡Vamos a ver! ¡Allá está la cordilla de los gladiadores!